¿Los 144.000 serán judíos? ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 7 nos habla de 144.000 sellados, un grupo de personas con una serie de características. ¿Pero será que son judíos? Apocalipsis 7, del versículo 4 al versículo 8, nos dice que son 12.000 de cada tribu de Israel, conformando un total de 144.000 sellados. ¿Será que son judíos? Romanos 2, 28 nos dice que el verdadero judío lo es por el corazón. A la vez Pablo nos dice que todos los que descienden de Israel no son israelitas, sino los que son hijos de Dios, ellos lo son. También la Biblia nos enseña que no hay judío ni griego, o sea, gentil, sino un solo pueblo en Cristo. Así que los 144.000 no dependen de un linaje, sino de una convicción, una experiencia, de tener las doctrinas correctas y de un carácter como el de Jesucristo. Recuerda que la mayoría no siempre tienen la razón. Más contenido como eso lo dicen que es muy difícil. Recuestralo en tu condida. A la línea de Jesucristo. Le Deswegen se利en laз 33 a 40.000 un ADV7 Hpor. De menos que no siempre tienen la razón. Y yo voy a hacer una 있지만 debajo de la przykład. going forse un немножitoventud rightos de la legitimación. Gracias.